Música Esta es una apuesta que estamos haciendo Desde Ciudadano Inteligente En conjunto con base pública El barrio, el techo, en fin Un conjunto de organizaciones Básicamente lo que estamos tratando es de cambiar La manera en la que el ciudadano se acerca Al proceso electoral Estos encuentros justamente lo que buscan es alimentarlo Abrir la discusión, abrir el debate Que venga gente de diferentes lugares Que pongan los temas sobre la mesa Y que eso vaya terminando Que se vaya filtrando a las propuestas en la plataforma Música Votaintelegente.cl Permite comparar a los candidatos Saber cuáles son sus programas Cuéntanos un poco de eso Siempre ha tenido un carácter muy informativo Nació con la idea de promover el voto informado Que la gente conociera a sus candidatos Y por esto es que el sitio Tiene una sección Donde hay todos los perfiles de los candidatos Desde Ciudadano Inteligente Esa es nuestra propuesta Construir la democracia Desde la ciudadanía Con la ciudadanía participando Con la ciudadanía asumiendo el poder De tomar decisiones De informarse mejor Y de hacer valer su voz Continu Kirby Aoz podcast para siempre En el próximo video Y de hacer valer su voz